¡Suscríbete! 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 Disfruta el momento y dejaste de llevar, llevar, llevar ¡Gúzate la vida y vamos a disfrutar! ¡Aaah! Quiero llevarte a una mansión donde estemos solo haciendo el amor No te dé pena, cosa es la vida que no sabemos cuando se termina Quiero llevarte a una mansión, donde estemos sobreciendo el amor Lo que te pena, goza la vida, que no sabemos cuando se termina Baila, sacude tu cadera, bajo la luna llena, de muévete morena Baila, sacude, baila, sacude tu cadera, bajo la luna llena, de muévete morena Baila, sacude, baila, sacude Baila, 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 sacude Baila, sacude, baila, sacude Baila, baila Suncolombia.com Suncolombia.com Sun, di Facebook Seta dove o e me Golden Music, yo, Golden Music Suncolombia Yo, DJ Bucsic, die Governa Yeah Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila 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 Gracias.